El PRI en Guadalajara ya tiene precandidato único registrado para la presidencia municipal. Se trata de Ramiro Hernández García, senador por Jalisco, quien contenderá por el tricolor en las próximas elecciones del 1 de julio, ante Alberto Cárdenas Jiménez del PAN. Ramiro Hernández se registró en la sede del PRI, que estuvo abarrotada por militantes, simpatizantes, representantes de sectores y organizaciones priistas, así como precandidatos del tricolor a diversos cargos de elección popular. Ramiro agradeció a las diputadas Rocío Corona Nakamura y Elisa Ayón el haber apoyado su candidatura luego de que declinaron a su favor. Hernández García consideró que sale fortalecido y con un partido único de cara al proceso electoral. Ramiro Hernández prometió hacer una campaña de propuestas y de respeto a los tapatíos. Ramiro Hernández García, violenta, 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 violenta CC por Antarctica Films Argentina